Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a 3SP Gaming. Yo soy NaGamerSP y hoy vamos a seguir con Minecraft Story Mode temporada 1. En el anterior vídeo encontramos ya el engandamiento y nos enteramos de la verdad oculta. De la hermandad de la piedra que son unos putos chetos. Básicamente encontraron la consola de comandos. Y ahora que... Vale, no se haya guardado. Vale, no se haya guardado. Entonces esto lo pasaré rápido y ya está. Ah, no se haya guardado. Me he aliado, vale, vale. Que te calles, anda, cagado. Sorin, ¿qué estás haciendo? Que cagado de mierda, tío. Sorin! ¿Sorin? Sorin! Sí. Joder, me he estado viendo. ¿Cómo? Ah, eso les enfada. Vale. Vale. Claro, y cuando se enfadan se van para arriba. Por el rayo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Cómo la verdad mamá está ahí en la mano! ¡Inc編 de adviate! ¡Eh! ¡Porero! ¡Oh, eh! ¡Sí, están fallando! falta me han pujado si vale ah vale salvado por el baile vale ahora está liado ah para que te caiga pues esta parece que la vamos a solucionar vamos parece si se enfadan todos están enfadándose contra la tormenta Wither vale va a ser la nueva orden de la piedra estos tres vamos a ver vamos a ver TNT en, digamos, o los pistones y tenemos toda esa cobbleza ¿Puedo construir una rampa? No Tienes un rampa que construimos una rampa laya un tráque, attache TNT a la minecart y lanzarlo a la rampa como un rocete ¿Qué es eso? Sí, me encanta esa idea Ah, es bueno ¿Qué es lo que estamos esperando? Vamos a correr y... Oh, mirad Oh, no jodas Cógela Cógela a la pierna Vamos Tengo que tirar, supongo Me sacaron Venga, venga No, no se ha salvado Bien Fue ira Fue ir a la cambie Vamos A construir y ir a defender Ya está vamos rampa cohetes somos los nuevos rindos de la piedra si lo frenan ahora... es evidente frenarlo pero si lo frenan ahora como... para adentro final de capitulo final de capitulo lord desbloqueado de las garras de la derrota terminaste el capitulo 5 del episodio 4 vale entonces estamos dentro de la tormenta Wither mala es la enfermedad Wither perda uy vale va rotando vale joder tío Ruben no me jodas esto es un rock esto ahí está el comando la consola de comandos wow epa esto wow parece un... un altar no? esa es efemero no es efemero, esa es efemero son tentaculos son tentaculos son tentaculos son efemeres no me digas, eres un genio no? suba que dao bien wow se ha puesto serio Ruben eh? enfadado vale ¿Por qué no siempre he llevado una arma de arma? ¡Vamos, Ruben! ¡Vamos! Exactamente, si lo defiendes porque se puede destruir. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Son tres golpes, como siempre. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón rotando! ¡Qué cabrón! ¡Holy moly! ¡Qué cabrón! 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 ¿Y cómo lo va a hacer? ¡¿Otra vez?! Ajo, ajo. Vale... Suba... Si, es agarrándose a uno de los tentaculos, ¿verdad? Claro. Y quieres atacar el ojo. Cúreme. No sé, es mi cerdo. Venga... Ahora hay que romperle el ojo. Ay... Exactamente. Uff, como que ahí vas te mueres. Wow... No, 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 no. Ruben, necesito tu ayuda. Ruben, necesito la espalda. ¡Venga! ¡Oh! ¡Venga, Ruben, creo en ti! ¡Ah! No. ¡Venga, Ruben! ¡Ataca! ¡No! ¡No me jodas, tío! ¿Cómo es tu puta madre? ¿What? No voy a matar a Rubén, tío. Uy, se me ha quedado en ca... Uy, me he enfadado. ¿Dónde está Rubén? ¿Lo hiciste, Jessi? ¡Lo hiciste en realidad! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Rubén! ¡Oh, no! ¡Joder! ¡Rubén! ¡No me jodas, tío! ¡Vamos, Rubén! ¡Dale algo! ¡No me jodas, tío! ¡No me jodas, tío! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡No me jodas! ¡Ya no me jodas, tío! Jessy, estoy... Estoy muy desgraciado. Ay, tío, no me jodas. Aquí hay toda la gente que ha salvado. Que hemos salvado. Vamos a hacer como Homer Simpson y nos vamos a comer ahora a Reuben ahí entre lágrimas. Mientras nos lo comemos. Ah, he salido los ojos a... a... a Abril. Sinverguna, son Reits. Madre, que malva. Sí, porque sabes lo que hicisteis, hijos de puta. Chitas. Aquí, la verdad. Nada. Sí. 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 Nosotros no éramos heróis. Así que es hora de celebrar el mundo nuevos heróis. Real heróis. Están enfadados, eh. Hay que decir algo para calmar los ánimos. Hola. Coño, Petra, está bien. Está curado. A mis amigos. A todos. A todos. Reuben. Reuben. La orden. Nunca se lo puedo decir. Nunca se lo puedo decir. Si no supieran. Las tiras lejanas. En este gigante. Un gran mazo. Y un modelo de los dragones. Que... Bueno. Tuvisteis ahí. Pero cuando todo fue dicho y hecho. ¿Sabes lo que realmente importaba? Mi herói. Reuben. El pego. Puede haberse visto como un pego. Para la mayoría de la gente. Se que fue el que... El que nos ayudó al final. Vamos a darle un poco a él. Y al final del día. Exactamente. Fue el que al final... Nos ayudó. Ehm... 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 Vamos a colocarlo arriba. Oh Dios mío. Ehm... 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 Guau que mal va. Madre mia rendimiento de mierda que tiene. Ehm... Ehm... Ja, 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 ja. Ehm... 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 mis amigos, ahora estoy contento de introducirles a vosotros la nueva orden de la piedra la nueva orden de la piedra que maldad por dios, como estás jodiendo el momento, tío pero bueno y así fue, que una nueva orden de la piedra una nueva orden de la piedra la nueva orden de la piedra continuan en el episodio 5 vale, osea que ya hemos terminado con la tormenta Wither y lo siguiente ya es vale 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 es que hay que dejar que salgan a sus amigos un nuevo orden mundial logro termina el capitulo 6 del episodio 4 es que la espada, bitch please una nueva armadura, si el 52% la verdad, es que tiene que empezar todo todo empieza con la verdad todo tiene que empezar contando la verdad sobre la anterior de piedra porque las mentiras al final se puede hacer una bola de nieve y es muchísimo peor es lo mejor es decir la verdad y ahí, a partir de ahí, construir ya lo nuevo tú y el 53% es que él, era muy importante dejar a Lucas a llevar a su gente no podíamos obligarle a quedarse porque primero iba a estar de malas con nosotros con lo cual no nos iba a ayudar en nada y había que que intentar mmm básicamente que reunir a la mayor gente posible porque estaban vivos podría ser que estuvieran vivos y al final lo hemos hecho sin él, así tampoco como vamos a 21 minutos voy a pasar los Kratos, perdón pero voy a pasarlos si puedo si, los paso y empezamos directamente el siguiente capítulo porque llevamos muy poco tiempo y aunque sea el principio al menos del siguiente capítulo orden capítulo bueno, episodio 5 a ver que que pretenden hacer ahora los la nueva orden de la piedra que supuestamente Jessy sería una especie perdón, Lucas sería como un miembro así también contaría como parte de la de los amigos de la orden de la piedra o cercano porque nos ayudó bastante un creeper un zombie oh, diamante encantado tío es un minecraft story mode voy madre mía con ah, espera tengo que ah, vale, tengo que hacer un poco más lejos vale, porque hacen una animación ostia con la con la espada ¡Cuidado! Gracias. ¡Hey, Jesse! ¡Mira esto! ¡Y 3, 2, 1! ¡Los ha abogado! ¡Muy cool, ¿verdad? ¡Puedes probarlo también! ¡Dé! ¡Tienes muy bien en esto! ¡Los chicos están trabajando demasiado difícil! ¡Dé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Topros! ¡Son topros ahora! ¡Se han vuelto como los ninjas! ¡Sí! Puntos para Ivor, supongo. ¡Esto fue un buen tip! ¡Bueno, Jesse! ¿Un templo? Por la gloria Vamos, parate Es un templo Vale, pues lo que voy a hacer entonces es activarlo Para que vaya al medio Exactamente Así se llena Se tendrá que llenar De alguna manera en el medio Para... vamos a hablar con ellos ¿Qué piensas del templo? Y las personas que me preocupan Es muy nuevo para mí Es... es bueno ¿Pero qué piensas del templo? Creo que me gustaría estar en una pelea directa Que hacer todas estas cosas de intercambio Pero estoy feliz de que Ivor es intelectual ¿Qué piensas de que Ivor knew de este lugar? ¿La habrá visto? Sí Sí Activar todas las palancas Bueno, primero voy a hablar con los... Aunque son tres palancas, supongo Así que vamos a activar esta Y ella... O sea... Hablamos con los demás Ajá Vale ¿Tenía que decir algo? O estoy esperando... Vale Olivia ¿Tú eres la maga del Redstone? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? a ver qué te saldrá por aquí, será algo malo seguro se me hace cacao ¿y tú qué te cuentas? ¿qué te crees de la situación? explotar cosas, es el Magnus de ahora vale, entonces somos como Axel es el Magnus, Olivia es Elegard, Petra es Gabriel y nosotros somos una especie de mezcla entre Soren y Eivor es lo que vamos a encontrar, ¿tú qué crees? se ha pasado estoy hablando de esmeraldas y tal, como si fuera nada entonces ah, vale, simplemente un orden empezamos por este, por ejemplo que ha activado antes bien nos vamos para el otro nos vamos para este no y se ha vuelto a cerrar vale, entonces vamos a empezar por este vale, este no es el primero pues empezamos entonces por este ah, entonces el primero es el de la derecha pero si lo he hecho antes entonces, a ver, espera entonces el primero es este eh, no es lo que he hecho antes de la primera vez vale, este funciona ahora vamos a ese entonces, porque el del otro lado no es pero me sabe que esto ya lo habíamos hecho, ¿no? ah, otra vez a la competencia ah, no, vale ah, vale, entonces nada pero este se sigue activando, vale y si le damos ahora a este con tu puta madre, asqueroso vale entonces tiene que ser activar el de aquí a la derecha activar el de aquí en medio activar el de la derecha y todo el de la izquierda activar dos veces seguidas no dos veces seguidas, sino bueno reactivar este activamos aquí, que ahora se apaga el de la derecha supuestamente deberíamos reactivarlo ahora el último, exactamente pensaba que era tocar una vez cada uno pero no ya está ahora se apaga y me callo ahí está claro que no quiere un oscuro, un terrífico pasadito claro que no quiere un oscuro, un terrífico pasadito que pasada y ya vamos a dejarlo aquí hemos empezado el nuevo episodio llevamos ya 30 minutos, así que yo creo que estupendo y me ha gustado este capítulo es una pena lo que ha pasado con Ruben era nuestro mejor amigo el cerdo y siempre lo tendremos en nuestros pensamientos y su carne, y su rica carne que seguro que nos alimentó muy bien pues ahora continuar con la orden de piedra a ver qué tal con la nueva orden de la piedra a ver qué aventuras nos aguardan pues nada muchas gracias por ver el vídeo espero que os esté gustando y nos vemos en futuros vídeos venga mañana más y mejor vamos a ver